Gracias. Con ese color especial de Sevilla, ese color especial que tiene Sevilla, vamos a dar paso a la banda de la Virgen de los Reyes, que está siendo centrada en el templo. Y vaya ese aplauso para nuestro buen amigo Pedro Otavarga, que se encarga de hacer la fotografía. Y para todos los medios de comunicación que hayan podido darse también, por supuesto. Y ya tenemos ahí la agrupación musical Virgen de los Reyes, que van a interpretar en primer lugar a la Virgen de Sevilla. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.